La Asociación Americana de Ginecólogos Laporoscopistas La Asociación Americana de Ginecólogos Laporoscopistas ¿O formás parte de las discusiones para estar a la vanguardia del mundo? En cierta manera te diría que sí, son sociedades que manejan tendencias y manejan ideologías, etc. Por supuesto en Latinoamérica nos es muy difícil seguirlas. Yo por ejemplo ahora en las primeras conversaciones que tuve con ellos, quiero traerla a Latinoamérica, no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica. Y bueno, hay unas grandes problemáticas de diferencias de posibilidades. Hay que adaptarlas. Entonces por ejemplo ellos tienen un programa de MIX que es formación en cirugía mini invasiva para lo que son los médicos recién en formación, digamos. Así, bueno, realmente para aplicarla acá es bastante cara y bueno, ahora con el dólar turista se va a volver un poco más cara. Gracias.